Cumbia, en el medio de la plaza, en el medio del monte de vida, vamos arriba Bailarinas a bordo Que tiene la noche que los hombres enloquecen Puro labio rojo esperando que la besen Cumbia, Cumbia Puro labio rojo esperando que la besa por la carretera Buscando la sonrisa verdadera, bajo ese sueño que me enamora de mi tú Soy la cosa buena de tu día espera, la fuerza hermosa de tu primavera La garabia de esto para la multitud Si lo más rico de ser feliz es saber mejorar el amor Y no perder tiempo en el dolor La tristeza Si la sabiduría y la calma están en tu cabeza Regalar lo mejor de tu vida en tu ser cuando el día empieza Voy a festejar de la noche a la mañana Alicante, esa cumbia colombiana Voy a festejar de la mañana a la noche Toda me vendría sin ningún reproche Voy a festejar de la noche a la mañana Voy a festejar de la mañana a la noche ¡Que con esa cumbia se pongan a bailar la cumbia! ¡Opa! ¡Opa! Hay que hacerla para el duro Hay que hacerla para el duro ¡Más fuertes, una cumbia! ¡Y voy a festejar de la mañana a la noche a la noche a la noche a la noche! Hay que hacerla para el duro Hay que hacerla para el duro ¡Más fuertes, un歳ñano! ¡Song! Soy la cosa buena que tu vida espera La flora gusta de tu primavera La guerra mía le doy a la multitud Si lo más que todo es que siempre es triste Sabes que no me voy a morir Y no perdes tiempo de color Y en la tristeza Si me ha sabiduría Te ha cantado en tu cabeza Regala lo mejor A mi vida y tú haces cuando el día empieza Voy a festejar de la noche a la mañana A mi vida y tú haces cuando la noche Voy a festejar de la mañana a la noche Toda mi vida y tú como la flora Voy a festejar de la noche a la mañana La lluvia y el día sin poder celebrar Voy a festejar de la mañana a la noche Con el salón no se ponga a bailar Voy a festejar de la noche a la mañana Voy a festejar de la mañana a la noche Por favor, la noche Se va, se va, se va Y vacilándome voy ¡Y vacilándome voy! ¿Qué quieres aquí? ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Sí, a bailar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por la invitación! ¡Glavia! ¡Todas sus gentes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias también! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal!